Voces siempre de pie Miles de granadinos se concentraron en el Parque Central de Granada el pasado viernes 3 de julio para participar en el 36 aniversario del repliegue táctico que históricamente sale de la capital hacia la ciudad de Masaya ¡36 años y a votar hacia la libertad de nuestra patria! ¡Viva la juventud satinista de 19 de julio! ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud satinista de 19 de julio! ¡Viva la juventud satinista de 19 de julio! Nicaragua, Granada, celebramos 36 años de revolución ¡Viva la juventud satinista de 19 de julio! Los juventud satinistas rinden honor a la memoria de los compañeros que cayeron durante esta movilización hace 36 años Con la alegría de continuar construyendo Nicaragua, los miles de granadinos protagonizan una verdadera muestra de respaldo y compromiso de acompañar al gobierno sandinista en el cumplimiento de cada uno de los sueños de nuestros héroes y mártires, en el que destaca la participación de las nuevas generaciones Y ya en Masaya, el pueblo de Nicaragua unido, con júbilo recibe al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo Quienes entran al barrio indígena de Monimbó rodeado de un mar de gente Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez ¡Muchas respuestas!